El Papa Francisco rompió su silencio sobre la persecución que vive la Iglesia Católica en Nicaragua, manifestando su preocupación por la tensa situación política en ese país centroamericano. Sigo de cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua, que implica a personas e instituciones, reconoció el pontífice tras el ángel luz dominical en la Plaza de San Pedro. Se trataba de la primera vez que el Papa hablaba en público sobre este delicado tema. Muchos se preguntaban sobre las razones del silencio de casi dos semanas del Papa latinoamericano sobre la grave crisis entre la Iglesia de Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega, agudizada tras la detención del obispo de Matagalpa. Persecución, allanamientos, cárcel y el cierre de medios de comunicación católicos son algunas de las medidas que ha padecido la Iglesia de Nicaragua en los últimos días. En su mensaje, el pontífice pide claramente al gobierno de Ortega, quiero expresar mi convicción y deseo de que por medio de un diálogo abierto y sincero se puedan encontrar todavía las bases para una convivencia respetuosa y pacífica, dijo el máximo líder de la religión católica. Este es un informe para 11 Noticias.